Bienvenidos a Expo Agro Bienvenidos a Expo Agro 2017 Soy África, welcome to Expo Agro This is Expo Agro Dami una espera que esta sea un éxito esta muestra Es la primera en la sede estable permanente de San Nicolás La Expo Agro 2017 creo que va a batir todos los récords Expo Agro como muchas muestras Esta es la más importante que hay en Latinoamérica Y por supuesto en muchos lugares del mundo Refleca el ambiente que se vive Ratifica lo que ya estamos viendo en los números En Expo Agro estamos un 50% arriba del año pasado Expo Agro significa una Argentina distinta, siempre Esta gran muestra que es un corazón abierto de energía, entusiasmo y proyectos para todo el campo No aflojen No aflojen, no aflojen Y hoy más que nunca ratifiquen Que juntos podemos construir la Argentina que nos merecemos Que juntos merecemos vivir mejor Aguante el campo Aguante Argentina ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Una jornada de ganado en los remates televisados Esto fue Expo Agro Expo Agro está muy buena En Expo Agro se puede encontrar de forever ¡Gracias!